Primer aniversario de la 93.7 FM, más variedad y lo hace a lo grande. Este viernes 14 de julio en Nigos Club, con uno de los grupos más queridos del momento. Porque tú lo pediste. ¡Llega la Senda Norteña! La Senda Norteña. Además, para la raza alterada, los amos de Nuevo León. ¡Llega la Senda Norteña! ¡Los amos! ¡Los amos de Nuevo León! ¡Junto con ellos, los enamoramos! Primeros mil boletos de preventa veinticinco en supermercados El Rey. Taquillas de Legal, cienlineandirrey.com Informes y reservaciones, VIP 414-325-1800. Puertas abren a las ocho. Evento para todas las edades Este viernes 14 de julio en Migos Club Este es un evento de Velázquez Entertainment